¿Podemos estudiar en el último momento? ¿Responsabilidad, Noa? Pero sí solo hemos estudiado en el último momento. Mira, Noa, hay dos clases de alumnos, ¿vale? Los que estudian en el último momento y luego estás tú. Bienvenidas y bienvenidas una vez más. Hoy estoy aquí con Marina Barem y David Parra, que son los protagonistas de Amor Platónico. Es una película muy pequeñita, una película indie, una comedia romántica muy tierna, adolescente, sobre amor adolescente y vienen a hablarnos sobre ella. Es además uno de sus primeros proyectos o al menos la primera película así grande que hacéis. Entonces también es una de sus primeras entrevistas. Qué emocionante, qué honor. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Habladme un poquito de Amor Platónico. Así en general, ¿qué van a encontrar cuando vean vuestra película? Pues yo creo que es la... Bueno, van a encontrar una noche en la cual dos adolescentes preparan un examen de Platón. Luna no está muy interesada en preparar Platón. Tiene cualquier tipo de interés, menos filosofía. Y Noa, pues es su punto fuerte, ¿no? La filosofía. Entonces él solo viene con ese objetivo de enseñármela. Con el objetivo de enviar a la madre, porque se conocen entre madres, porque se han cruzado ellos, no se acaban de conocer mucho, pero se han cruzado en el instituto. Entonces la madre le envía que enseña a Luna a filosofía. Y pues Noa va con el objetivo de que pueda aprobar el examen porque a él le gusta mucho la filosofía y sabe mucho. Y entonces durante esa noche, todo lo que es la trama pasa en esa noche, porque a la mañana siguiente tiene el examen y pues van a ir pasando cositas. Y en el transcurso de la noche, pues él encuentra la manera de explicarme filosofía sin a lo mejor una cosa tan convencional, de te explico y te leo lo que hay en el libro, sino que busca las maneras de que me interese. Entonces es como lo chulo. Es muy guay esa parte. Sí, sí, es una forma de aplicar la filosofía a la vida real. Exacto. Explicar filosofía a la vez que se conocen. Y también es una excusa para hablar de un montón de cosas. Porque de filosofía, ¿no? Amor, de la presión por crecer, de los cambios de la adolescencia, la relación con los padres. Para vosotros, ¿cuál es la parte más interesante de este arco que van a atravesar ellos, además de que evidentemente es una historia de amor, se van a enamorar? Es a lo que venimos, es a lo que esperamos cuando vamos a una comedia romántica. Pero aparte de eso, decís, bueno, mira, esta se distingue de otras comedias románticas, ¿tienes en qué? Pues para mí, sobre todo, la naturalidad en que se van conociendo los personajes. Yo creo que al espectador le va a transmitir mucho la película y los dos personajes qué te puede pasar. Hay gente que esté estudiando bachillerato que a lo mejor le gusta a una persona o siente conexión con una persona, pues que le puede pasar. Le puede pasar y... Y bueno, es como una ayuda a lo mejor también en el sentido de aprender filosofía. Vas a aprender mucho filosofía durante la película a la vez que... O sea, que de manera secundaria se van conociendo los personajes y eso transmite mucho al espectador. Esto de que te puede pasar... Sí, totalmente, porque es una película... No sé, cuando hablamos de comedias románticas, hay varios tipos de comedias románticas, evidentemente, y esta sería a lo mejor una de diálogos, ¿verdad? Exacto, muy literal. No hay unos giros que digas tú que tienen que pasar grandes cosas, sino que te podría pasar a ti. Es como todos nos enamoramos. Sí, sí, es completamente... Yo lo veo muy real. Muy real. Y está creada desde un punto muy natural. Sí, a mí me mola mucho también como el recorrido, el arco que tienen los personajes, cómo se transforman de esa cosa adolescente, del ego, de estar muy encubierta, muy en rechazo, y cómo se van descubriendo y cómo se van quitando esas capitas. Es algo que tienen los personajes de... O sea, los personajes, perdón. Los adolescentes de hoy en día que se van conociendo a través de mucho ego y con una máscara. No se dejan conocer porque a lo mejor por miedos o inseguridades que tienen no quieren expresarlas de primeras. Y eso pasa mucho hoy en día y veremos en la película que les pasa mucho a los personajes y tienen ese viaje muy guay, ¿no? Y muy interesante. Sobre que es una película con muchísimos diálogos, es una película hablada, diálogos súper rápidos. Tengo entendido que la rodasteis en cinco días y que llegabais a hacer hasta nueve páginas de Guión del Tirón. En secuencia. ¿Cómo os preparasteis esto? Pues estudiando mucho. No aplataban, pero... Sí, sí. Y también, ¿no? Yo también. Porque él tuvo que estudiarse mucho. Pero sí, Vicente propuso muchos ensayos. Entonces, primero eran lecturas, luego era mucha memorización. Nosotros quedábamos mucho por videollamada porque él estaba en Barcelona y en Madrid y entonces teníamos todo el tiempo como eso de practicar el texto, 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 texto y luego en todo eso pues nos íbamos conociendo como personas y se iba generando el vínculo. Pero teníamos... O sea, lo más importante yo siento que era tenerlo todo súper atado porque en cinco días no hay opción a voy a repasar la escena tal porque rodamos... No, o sea, eran rodajes desde siete de la mañana a la noche entonces era como te lo sabes todo y el primer día te sabes las 104 páginas de guión. Si no, es un... Sí, sí. Y luego, después de la vía llamada lo pasamos todo a presencial a levantar movimientos con Vicente sobre todo y eso nos ayudó muchísimo a llegar al rodaje y tenerlo todo súper claro porque sí van a tirar muchos planos secuencias. Algo que también es muy típico de las comedias románticas es que una cosa que me ha gustado mucho de la película es que siguen muchos clichés de las comedias románticas pero aplicados tanto a la adolescencia como a los tiempos modernos pero algo muy cliché de las comedias románticas es poner a dos personajes que sean completamente opuestos. Es que son muy diferentes. Cuando Harry encontró a Sally mismamente que me ha recordado también mucho vuestros personajes a esa película salvando las distancias por la diferencia de edad sobre todo con los personajes y tal pero bueno ¿cómo construisteis tanto físicamente como la forma en la que tienen de expresarse vuestros personajes? ¿Tenéis algunas referencias? Yo os he dicho esta pero vosotros igual tenéis cualquier otra. Bueno, teníamos la referencia que nos recomendó Vicente antes del amanecer por el estilo de la película el hilo de ella y él pero luego no más allá yo personalmente no he cogido ninguna referencia de ningún otro personaje sino la he ido creando la mía propia porque como decíamos antes es toda una trama muy real entonces pues con experiencias propias o informándome de amigos que hayan pasado situaciones similares ir creando un poquito Yo sí que fui a una charla de la Universidad de Filosofía y Psicología que de feminismo porque yo me ate ahí a eso yo no sé por qué que había una bola de una teta y yo dije esta tía es feminista y me ate ahí a eso pero la construí muy o sea yo siento que no soy tan chula tan canallita como Luna entonces no sé si ha sido trabajarlo que el mismo texto ya te lo daba pero sí que como que me ha sacado esa parte más pispireta más atrevida más chulita aunque fuesen capas pero sí que por ahí remarcando esto donde más me he podido inspirar es en la serie de Merlí sobre todo las primeras temporadas enfocándome en el personaje de Merlí que interpreta Francesc Urella porque quería saber cómo un profesor explica a alumnos esa manera de explicar filosofía a través de vivencias que van pasando en la serie pues lo mismo aquí en la película para yo poder entender lo que le estoy explicando a Luna y eso me ha dado mucha seguridad a la hora de tirar el texto para mí el acento yo estuve amarrada a una amiga mía que es de Sevilla Marta porque la película transcurre en Sevilla esto también es relevante perdona claro y de hecho incluso hubo una modificación que en el metro y entonces mi amiga Marta me explicó que el más típico de todos era el 32 entonces yo practicaba con ella el 32 ella me explicó cómo eran todas las calles cuáles son los planes que se hacían allí y todo el deje yo todo el día con ella escuchándola eso también fue muy guay para prepararlo sí, sí qué chulo Sevilla ¿cómo fue ese rodaje nocturno en Sevilla? vamos yo lo veía y estaba alucinando las calles vacías para vosotros la plaza monumental que además ha sido escenario de tantísimos rodajes ¿cómo fue aquello? bueno llegamos a los ensayos por la tarde sobre todo centrándonos en Plaza España que es el lleno de gente monumento hola sí, aquí justo allí estaba lleno de turistas y lleno de gente a petar y nosotros ensayando incluso la gente se acercaba a ver lo que era porque habían pruebas de cámara y demás pero claro luego anochece llega la hora de rodar y ves como toda esa gente las han echado para ti y es brutal porque te da una intimidad a la escena que hasta impone se crea y una cosa como súper especial yo decía este sitio no es que tú es mágico era magia era magia tener la Plaza España cerrada para ti siendo un sitio tan importante con esta película me pasa me pasa con muchas otras pero con las comedias románticas que tienen tan pocos personajes que son tan íntimas que se construye sobre solamente dos personas hablando que parece que que estés viendo algo que no deberías estar viendo que estés invadiendo la intimidad de estos dos y creo que en la parte de la plaza es incluso más llamativa porque es ese acercamiento entre ellos me gustó mucho me gustó mucho es que hay una cosa curiosa que dentro de una habitación la cosa podría ser más íntima pero quizás por ese miedo adolescente es como que hay más tal y cuando nos aliviamos y nos como liberamos de ese espacio reducido y llegamos a la Plaza de España que no tendría por qué serlo de repente la cosa se vuelve más íntima mucho más también a lo mejor da ese contraste de espacio grande y estar tú ahí tan pequeñito eso te impone mucho más y al espectador también como lo que has dicho no debería estar aquí y como experiencia cinematográfica siendo este vuestro primer largo ¿es lo que esperabais? porque venís de estudiar hace muy poco imagino las carreras ¿es lo que esperabais que era el cine? sí yo personalmente sí porque esas formaciones en las que hemos ido haciendo se rodaba mucho entonces te explicaba mucho la realidad de trabajar y la realidad de trabajar y o sea justo ha sido muy real y nos ha encajado muy bien porque se ha rodado tan rápido que no había tiempo y a veces incluso en muchas más grandes producciones no hay tiempo para salir en rodajes se tiene que tener todo preparado y eso nos ha ayudado a prepararnos antes en ensayo y bueno a esperarnos más a estar más preparados para el rodaje para mí ha sido mucho mejor yo siento que nos han tenido muy mimados o sea ojalá todos los proyectos que haga de aquí en adelante sean tan maravillosos en el sentido de nos mimaban mucho llegábamos una tensión la maquilladora nos maquillaba era así como espiritual y nos decía y no era como que te daba a todo el mundo mucha paz mucha tranquilidad no había como agobios dentro de los cinco días luego las escenas se grabaron cronológicamente que eso es una suerte o sea el guión se te hacía solo la boca porque era tan coloquial y tan fácil de decir eran como tantas cosas de agradecer que para o sea yo me esperaba un rodaje mucho más caótico para mí esto ha sido una suerte es que al ser un romance donde no se conocen y se van conociendo durante la película rodarla cronológicamente es un lujo es un lujo y te da mucha aportación al personaje porque no te esperas lo que va lo que va a pasar va surgiendo es la primera película también del director el primer largometraje aunque viene a hacer muchísimos cortos ¿cómo fue vuestra relación con él? genial increíble no Vicente nos dio una libertad creativa siendo que no es que hayamos hecho una improvisación el texto estaba bastante atado pero él no dejaba meter de vez en cuando alguna morcillita cositas así como lo del 32 lo del 32 exacto pero sí que él es una persona que te transmite una confianza él nos decía a mí me decía una frase que era haz tu magia y decía bueno era porque claro muchas veces no sé yo no sabía lo que era eso pero te daba la opción de que fuese lo que fuese lo que estuvieses proponiendo era correcto entonces si por lo que sea no le gustaba a él decía ay vamos ahora por aquí y era como siempre toda una propuesta una cosa tan es muy amable y además él por dentro como cualquier director en cada rodaje por dentro estaría súper estresado además también siendo el escritor del guionista de la película pero es que por fuera no lo exteriorizó en ningún momento con nosotros nos transmitió una paz que eso ayudaba mucho en el set un gusto pues vamos a poder ver toda esa paz todo ese romance todo este platón como decía para empezar en su estreno el 13 de junio en Pequeño Cine Estudio si eres de Madrid después creo que va a pasar por Barcelona por Córdoba ir a Sevilla Valencia Melilla tú eres de Melilla ¿verdad? sí va a poderse ver en tu casa vas a poder invitar a toda la gente que conoces a verte en pantalla grande sí se me pone la piel la gallina y la van a disfrutar muchísimo después esperemos que esté disponible en más cines a través del streaming y os recomendamos de verdad que no os la perdáis para pasar un rato muy bonito volver a conectar con nuestro yo más joven los que ya no tenemos 17 años aunque lo parezca y los que tienen 17 años la recomendamos muchísimo sobre todo si están en fase de selectividad de bachillerato de agobio porque la verdad que se explica de una manera muy amena y aprendes aprendes muchísimo me pasa que me gustaría volver a tener atrás a tener 17 años tener que examinarme de Platón y no tener que estudiármelo y verme en una película y que me diga mogollón de cosas exacto a mí eso sería como porque sí que es verdad que no es solo una comedia hay comedias románticas que solo tratan como la comedia romántica el ligoteo y tal y en este realmente hay una cosa como muy pedagógica que yo como Luna y como Marina me enteraba de todo lo que me explicaba Noah muchísimas gracias por estar conmigo y estar con nosotros y con nosotras y nos vemos en el cine muchísimas gracias ¿tú crees que yo voy a probar el examen? lo dudo claro pues entonces no voy a salir ganando vale vale ya soy un 5 ¿no? ya sí ¿en serio? ¿te conformarías con un 5? que el 10 solo existe en el mundo de las ideas mi cuerpo imperfecto solo aspira a un 5 pelado ¿ah sí? pues toma